Hola, soy Leo Espinosa con el canal TPTNOW, una estación con programación acerca de salud, seguridad e información sobre emergencias para audiencias multilingües. Gracias a todos los colegas por hacer posible esta programación. Estamos trabajando juntos para informarle acerca del coronavirus. El canal TPT entrevista a expertos para que nuestra comunidad esté informada sobre el coronavirus. Hoy le serviré como anfitrión e intérprete en el español del programa Almanaque Marzo 20 en vivo acerca de estrategias para vivir con el coronavirus. Bienvenidos. Esta es la cuarta semana del programa especial de Almanac acerca del coronavirus. Gracias a todos los colegas que hacen posible esta programación. Empezamos. Nos vamos a poner al tanto con el Departamento de Salud del Estado de Minnesota y su representante Rich Danielek. Vamos a empezar. Denos un sentido general de qué punto, este nivel, al nivel que hemos llegado. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en un punto crítico en la parte acelerada de esta epidemia. Hemos visto un aumento de casos y muertes que se están replicando en el estado de Nueva York, California y Washington. En Minnesota todavía no hemos llegado a ese punto, pero pronto quizás lleguemos a eso. De la manera como lo estamos viendo en Nueva York, pronto se dará eso. Tenemos al momento 135 casos y estamos trabajando las 24 horas del día. El Departamento de Salud, los laboratorios y el sector privado están trabajando juntos. Otros países y otros estados, ¿qué hemos aprendido de ellos? Que quizás podamos adaptarlo acá. Bueno, en Italia hemos visto un aumento, una aceleración que ha sido una presión en el sistema de salud. Y hemos visto también esa presión en el sistema de los hospitales, donde no hay suficiente acomodación, camas o suplementos para los pacientes. También el equipo, el recesario, las máscaras, los respiradores, las batas. ¿Estamos mejorando? ¿Estamos adelante nosotros acerca de eso? A través quizás de la producción de máscaras. Siempre queremos saber que estamos avanzando. ¿Es eso verdad? No particularmente. Estamos trabajando con los hospitales, con las fábricas, para que tengan suficiente suministros acerca de estos materiales. También queremos adaptarnos rápidamente a la escasez que estamos viviendo. Hay preguntas de nuestros televidentes. La primera nos dice, ¿cuáles son los síntomas? Específicamente, ¿cómo esto es diferente de la gripe o de una fiebre particular? Bueno, lo importante es que debemos recordar que la gripe es diferente, puesto que esto es un virus diferente. Apenas sabemos de él hace unos meses, desde el mes de noviembre pasado. Tiene síntomas como de la gripe, como un poco de fiebre también, también la tos seca, la dificultad para respirar. El 80% de los pacientes que tienen esta infección tienen una ligera infección, pero el 20% de ellos quizás están más afectados, en especial las personas de edad adulta, personas que tienen diabetes, cáncer o problemas del corazón. Hemos hablado de los adultos. ¿Cuál es la exacta edad que tiene más afectado? Esto es subjetivo. Personas que tienen más de 60 años quizás, o que tienen enfermedades más severas. ¿Qué tan específico esto es con los pulmones? Sabemos que quizás la cabeza se siente pesada, hay mareos. ¿Esto ataca a los pulmones? ¿Nos puede hablar de esto? Sí, ataca a la tráquea respiratoria inferior, y allí es donde hace el daño más severo. Una pregunta, nos dice, ¿los síntomas vienen rápido y fuerte o aparecen y desaparecen? Bueno, nosotros lo que sabemos es que del Centro de Formación de las Enfermedades nos dice que las personas que sufren más de esta condición aparecen en ciertos casos aquí, aquí en Minnesota hemos visto, los síntomas se empeoran en vez de mejorarse. En las personas que están más severamente enfermas, hemos visto síntomas que han sido hospitalizados y que salen del hospital, pero que tienen que regresar, lamentablemente. Entonces, los doctores tienen que tener más cuidado acerca de eso. ¿Cuál es el primer síntoma? Los síntomas respiratorios, el toser, la tos seca, quizás una fiebre ligera y la dificultad de respirar. Algunas preguntas acerca de qué superficies el virus puede vivir. Hay personas que dicen que quizás en las monedas, en el dinero, en esas superficies, más de un cuarto de millón de personas han sido afectadas, pero no se sabe exactamente si es por el dinero o por las monedas. Lo que hemos visto en los laboratorios es que este tipo de virus sobrevive por dos días, más o menos. Podemos imaginarnos que si alguien estornuda o tose, inmediatamente usted toca ese virus y se lleva las manos a la cara, al rostro, a los ojos, esa es una gran proporción de personas que se infectan. ¿Qué proporción vive en el aire este virus? ¿Qué tipo de condiciones hacen que se propague, Stephen? Nosotros lo miramos de la siguiente manera. Son gotitas que se esparcen cuando la persona estornuda o tose. De manera general, ese es entre tres y cuatro pies de distancia y no es transmitida en el aire como la tuberculosis. De todas maneras, si el paciente está en una facilidad, está cerca del contacto, eso es peligroso. Hemos escuchado que los mascotas, los perros, quizás tienen este tipo de condición. No sabemos mucho acerca de esto. Sabemos en el mundo que un perro fue contagiado, pero no estamos considerando un factor mayor en la transmisión. Y es suficiente que los seres humanos estén contagiándose, así que no nos preocupa mucho acerca de las mascotas o viceversa de mascotas a humanos. Gracias. Yo tengo dos mascotas, se lo agradezco. Las disparidades también son comunes en esta situación y solamente se empeoran. De esta forma, nosotros hablamos con la doctora de la Universidad de Minnesota que nos habla acerca de las disparidades. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Lo apreciamos. No hay problema, lo aprecio. Doctora, hasta el momento, usted ha visto casos de personas. ¿Y cuál es la situación? ¿Qué usted ha visto? Bueno, los asuntos, el problema es que es una situación global. Pero no sabemos todo acerca de este virus todavía. Los síntomas, las consistencias, las preocupaciones. Paso a paso lo estamos desarrollando. Muchos de estas pautas se procesan y están basadas en la comunicación electrónica, teléfono, computadoras, tipos de computación o tecnología digital. Y personas que tienen acceso, de esa manera nos estamos comunicando con ellos. Vamos a hablar acerca de eso. Sabíamos antes de este virus, de este brote, de que había personas que quizás no tenían el mismo acceso al Departamento de Salud por sus condiciones de raza o diferencias. ¿Se ha visto que esto se ha complicado? Bueno, como usted sabe, cuando hay una crisis, siempre se apeora en personas que tienen diferencias en económica, diferencias sociales, acceso a recursos. Y también veo personas que viven en los sectores rurales, sufren muchos desafíos, puesto que no tienen acceso rápido y efectivo a los sistemas médicos. Una de las cosas que me preocupa son, entramos en la tercera semana y muchos desafíos se han presentado porque personas no tienen acceso al servicio médico. Y cada minuto cuenta porque el contacto se empeora. ¿Y de qué estamos hablando? Se habla de los síntomas de las personas que están presentando y ellos deben tener acceso ya sea en línea o con tecnología digital para que puedan tener sus respuestas. Es una buena razón. Ese es un lugar donde nosotros deberíamos empezar. Un punto donde nosotros queremos continuar es, usted dice que es importante, que deberíamos desafiar nuestra manera de pensar. Bueno, este es el punto. Nosotros no podemos tratar cada clínica como que si fuera la misma. Una clínica en el suburbio de Daina no es la misma que una clínica en el norte de Minneapolis. Tienen diferentes necesidades y desafíos. No es lo mismo que tener otra clínica en Anoka. Tienen presentan diferentes desafíos. Nosotros necesitamos representantes en la comunidad dialogando, diciéndonos, hey, necesitamos una alternativa. No debemos cerrar las librerías porque allí es donde la gente consigue Internet. Entonces, nuestras comunidades son diferentes. Y es importante que nuestro Estado presente la oportunidad para que la gente dialogue y diga, ¿quién no está aquí que debería estar? Porque esas personas existen también. Usted también dijo que uno de los desafíos son de que las personas piensan que esto no es real. Y que hay preguntas de que dicen, esto no es real. ¿Qué dicen? Hay muchas concepciones erróneas. Me rompe el corazón ver que no hay información correcta. Dicen, por ejemplo, que los afroamericanos no sufren o no pueden ser contagiados. Eso es peligroso de decirlo. Cada uno necesita entender que esto es un virus y que no mira razas. Este tipo de conversación errónea es peligrosa. No es algo que nosotros podemos esparcir simplemente enjugándonos la boca con blanqueador por 15 minutos. No, esto no lo va a curar. Tenemos que curar a nuestras comunidades de la manera de estar en casa, quedarnos en permanecer en refugio, observar las reglas de salud y también cuidar de nuestros vecinos. Gracias, doctora. Gracias por su servicio a la comunidad. Y gracias. Eso fue Deb Vigolet y la doctora de la Universidad de Minnesota. Bien, los estudiantes se regresaron a casa y ahora tienen el programa de educación a distancia. Para explicarnos esto, tenemos a la Comunicinada de Educación de Minnesota. Vamos a empezar con la pregunta. ¿Qué significa la educación a distancia? Muchas gracias por preguntar. La educación a distancia va a ser un programa educativo de equidad justo para todos y lo que tenemos, lo que hemos desarrollado es un contacto con los profesores y la comunidad en un progreso regular que va a ser reportado y revisado en las escuelas con las familias también para monitorear el progreso de los educandos. Como un former superintendente de educación, nos recuerda que este programa está bien, pero que también necesitamos ajustarnos. ¿Cómo estamos manejando la ecuidad, la igualdad en estos puntos? Sí, la igualdad es lo principal, es lo principal en este modelo de educación a distancia en todo el estado de Minnesota. Yo diría que la diferencia entre la educación a distancia y la tecnología es que usted puede crear un sistema de educación a distancia con tecnología, pero no está basado en la tecnología. La educación justa o equitativa quiere decir que está fundamentada, basada, enfocada en los estudiantes. Nos aseguramos de que ellos puedan determinar cómo entregamos este tipo de educación a los estudiantes. Prestamos atención a los estándares académicos, también la manera, el punto emocional para que sea aceptado y asimilado apropiadamente. No estamos en un punto frío, seco, queremos hacerlo adecuado para los estudiantes para que se adapten. Personas que tienen quizás discapacidades o que quizás presentan desafíos o que están quizás en orfanatos o que están sin hogares. Personas que quizás necesitan también otro tipo de ayuda adicional como traducciones o intérpretes. Entonces, necesitamos proveer todo ese tipo de ajustes a este programa de distancia de educación. Este es un proceso que estamos avanzando. Queremos que nuestros estudiantes en estas extraordinarias situaciones se puedan acomodar y puedan asimilar todo este tipo de proceso. Nuestro superintendente y los líderes escolares también están desarrollando este modelo de educación a distancia. Estamos empezando hace pocos días este modelo. Un joven nos dijo que el día primero estaba bastante ocupado y que no pudo, que su internet no funcionaba, en fin, y no lo pudo hacer. Ese fue el primer día. ¿Eso es típico y por eso se demora? Bueno, al momento, este es un programa dedicado, en serio, por los educadores. El gobernador decretó una orden ejecutiva y hay prioridades. Una de las prioridades es asegurarnos de que tenemos un sistema de entrega de comidas a todo el nivel del estado de Minnesota. El otro es de que tenemos cuidado de los estudiantes para las personas que continúan trabajando y también a los chicos que tienen edad escolar que necesitan cuidado infantil. Y esta orden se dio el 18 de marzo. El programa de educación a distancia está preparado y listo para salir el marzo 30 en todo el estado de Minnesota. Pero nosotros ya hemos alcanzado esa meta. El cuidado infantil, el cuidado de los estudiantes, el cuidado de la salud también. Están con los chicos de educación escolar, de edad escolar. está listo para el 18. Ahora, nosotros estamos considerando cómo vamos a tener ese programa de equidad educativa para estar preparados y listos para el 30 de marzo. Hay una persona que nos pregunta, ¿esto va a posponer la graduación? Al momento, no. Estamos trabajando para que, el plan que tenemos, el plan que hemos diseñado, es para que la escuela, el proceso educativo continúe y avance, que no se quede estancado. Estamos buscando las fechas en el calendario para que la graduación sea de acuerdo. Nosotros estamos edificando, construyendo, trabajando, estamos dedicados para que los estándares académicos no sean perjudicados y para que este proceso avance. Queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para asegurarnos de que los chicos puedan llegar a graduarse en la fecha acordada, estipulada. Gracias, Comisionada de Educación. Hay muchos recursos en línea y este es un ejemplo de ellos. El TVE ha preparado un recurso muy importante que usted lo puede revisar en tpt.org. Mire el siguiente mensaje. El día primero, nadie se enferma. Quizás, parece que es un día normal y quizás aparezca esto como va a ser por todo el tiempo, pero avanzan los días y pocas personas más se contagian y de repente todas las personas parecen estar contagiadas. Esta es la paradoja de una pandemia. Así es como se hace un brote epidémico y por eso los oficiales de salud son tan drásticos en enforzar estas leyes. Muchas personas quizás dicen, ah, no tenemos muchos contagiados y estamos sensacionales sensacionalizando y estamos reaccionando de manera violenta. Pero no se dan cuenta de que estos virus tienen una paradoja. Es, por ejemplo, la hoja de nenufar en un estanque, en un lago. En el día segundo hay dos, en el día tres quizás hay cuatro y así va aumentando poco a poco. Las hojas de nenufar toman 60 días quizás para cubrir todo el estanque. Pero, ¿cuántos usted considera que necesitan para cubrir la mitad? La hora, el contado sería 59. Ustedes ya sabían eso porque son inteligentes. Pero, ¿en qué día la hoja de nenufar avanza un porcentaje? De manera sorpresiva, el día 54 es cuando estaba el estanque vacío, es cuando se contagian más, es cuando aumentan las hojas. Solamente tomó siete días. Esto se llama el crecimiento exponencial y eso es como una pandemia trabaja. En 1918, en una de las grandes epidemias, la ciudad de Filadelfia ignoró este mensaje y consideró un desfile de 200 mil personas. Al siguiente día, los hospitales estuvieron llenos y 4 mil 500 personas murieron. Al mismo tiempo, la ciudad de San Luis, dos días después de ese desfile, cerraron las escuelas, los hospitales, las iglesias y no limitaron los grupos a 20 personas. Y este fue el resultado, la historia de dos ciudades. Y en este video, es bueno ser inteligente. Está producido por TPT y usted lo puede revisar en nuestra página de internet. Estamos conversando también acerca de recursos y tenemos a la doctora Linda Wick y el Departamento de Salud Fairview. Vamos a hablar acerca, Linda, díganos, ¿cuál es la capacidad de los hospitales del sistema de salud? Estamos muy bien al momento. Nuestra capacidad a nivel estatal está muy bien. Hemos cancelado cierto tipo de cirugías y tenemos camas disponibles en los hospitales y no ha aumentado el volumen o la necesidad. Estamos bien. Doctor, ¿y usted qué está haciendo? ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando para esta situación. Estamos preparados. Estamos planeando con más tiempo y con más recursos. Linda, díganos acerca del planeo. ¿Cuál es la logística de este plan? Las pasadas dos semanas han sido intensas porque hemos visto en nuestro centro de operaciones el sistema de salud, las personas que están viniendo. Hemos visto, abrimos un hospital también que va a ser nuestro centro de operación y hay personas que han llegado pero que también necesitan cuidado intensivo o por largo plazo y son designados a otros lugares, a otras facilidades. Entonces, necesitamos estar pendientes de esos pacientes. También hemos avanzado rápidamente para personas que quizás quieren verse con un doctor por medios virtuales o por internet. Todos esos factores han sido detallados. estamos observando nuestros departamentos, la manera de transportarlos también, la manera de ponerlos aislados y en dos días hemos realizado, estamos realizando todo ese planeamiento y esa logística para hacerlo de la manera más ágil posible. Doctor, estamos mirando que los exámenes, tenemos suficientes exámenes. La respuesta corta es no. En Minnesota no tenemos, estamos trabajando fuerte para hacer el examen a las personas acertadas, pero no tenemos todo el equipo necesario. Cada equipo de exámenes en las compañías privadas están trabajando también para proveer, para producir más. Esperamos que la próxima semana, los próximos días, tengamos esa capacidad y podamos tener más suficientes suministros. ¿Quién se hace el examen primero en este mundo? Las primeras personas que deben hacerse el examen son los servidores de salud, las personas que tienen alta sospecha de estar contagiados. Linda, éticamente, ¿cómo estamos dándole prioridad a estos casos? Eso ha sido un dilema por nosotros, puesto que en el centro de operaciones escuchamos que debíamos parar los exámenes en la comunidad, pensamos que eso fue un golpe a nosotros, puesto que mientras más exámenes hacíamos, más identificábamos, podríamos quizás aligerar el avance de este brote, pero aquí necesitamos hacerle un examen. Hemos tenido el énfasis en hacer exámenes a todos, pero al momento, siendo de que no tenemos todo el equipo necesario, no se puede hacerlo. Hay preguntas que nos hacen los televidentes y una de ellas es, ¿cuál es el tratamiento si usted es declarado positivo? El tratamiento es apoyo, 80% muchas de las personas no se enferman drásticamente, vaya a casa, cuídese, como si tuviera una gripe. El 20% de personas quizás se enferman y quizás van al hospital, lo que hacemos es que les damos el apoyo, cuidado, para el 5% quizás de personas que están altamente enfermas, entran en un sistema de cuidado intensivo. Linda, ¿qué tenemos nosotros como protección? Bueno, como usted sabe, tenemos una escasez de servicios de protección o elementos de protección. La ciencia nos dice que hay tres principios, quedarse, estar en casa, quédese fuera de las personas por un espacio de seis pies. Al momento, tenemos suficiente equipo quizás porque esto se está cambiando rápidamente, así que cambia día a día, pero los suministros no son suficientes como lo repito. Estamos tratando de hacer una conciencia quién necesita esto, de qué manera podemos utilizar los suministros que tenemos. Nuestros médicos no están utilizando las mascarillas N95, sino las regulares que se utilizan para otro tipo de cirugías. Entonces, estamos haciéndolo de manera consciente. Hay personas y oficinas que quizás están trabajando para manufacturar, para producir más de este tipo de equipo. Hemos visto lo que pasó en Nueva York, en Washington. Ellos se les han acabado los equipos y sus suministros, pero nosotros estamos con fortuna puesto que aquí en la universidad tenemos científicos y gente inteligente que continúan trabajando para desarrollar y producir esto. Doctora, vamos a hablar acerca de preguntas específicas. Cuando uno va al mercado, ¿qué se debe observar? Cuando queremos comprar comida, bueno, quédese seis pies de distancia con las personas o a distancia de abrir su brazo. Y eso es todo lo que yo puedo sugerir. Quizás limpiar el carrito de compras. Yo voy a añadir lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos. Como hablamos, esto es un punto importante que la gente debe lavarse las manos, pero lavar el carrito, limpiar el carrito también, todas las superficies que usted considera que están contaminadas y se toca la cara, lávese las manos. Una persona quiere tener una fiesta en casa que va a invitar a 20 o 30 personas. ¿Puede hacerlo? No. La respuesta simple es no. Mary nos dice, ¿puedo visitar a mis abuelitos? Si usted practica la distancia social, ella puede hacerlo por el tiempo que ella quiera. Pero tenemos que recordar que algunos de estos síntomas son ligeros y la gente quizás ni sabe que los tiene. Nuestros abuelitos quizás los sufren y están a más alto riesgo, pero no queremos infectarnos. Así que practique distancia social, utilice la tecnología virtual, digital, porque es más seguro. ¿Han mutaciones en este virus? Estoy seguro de que sí lo hay, pero no soy un experto para hablar acerca de eso. No lo sabemos al momento. No sabemos qué pasa con el virus. Solamente el tiempo lo dirá. Finalmente, Dan nos quiere decir que puede rellenar sus prescripciones. ¿Puede hacerlo? Por supuesto, usted puede trabajar con su correo electrónico, con su doctor o diferentes técnicas para que usted llame a su doctor y ellos aprueben rellenar sus prescripciones. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Tenemos muchos recursos más en nuestra página de Internet y este show está siendo transmitido en muchos idiomas. Nos veremos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Gracias por sintonizar este programa especial de Almanaca acerca del coronavirus presentado en vivo este marzo 20. Y gracias a los medios de comunicación social también. Mi nombre es Leo Espinosa. Fue un placer servirle como anfitrión. Queremos recibir sus preguntas acerca del coronavirus. Envíe un correo electrónico a tptnow arroba tpt.org y obtenga más información en tpt.org raya oblicua coronavirus. Gracias por su sintonía. Gracias.